Bienvenidos a un nuevo vídeo podcast. Pues ayer en febrero hicimos un episodio de Hablemos sobre la situación actual de Seat y Cupra, viendo cómo, por ejemplo, en el Seat León se han hecho más recortes que el bipartidismo a la hora de la gama de motores que a partir de 150 caballos se han pasado todos a la versión Cupra. Ahora, pues parece que en algunos países europeos están haciendo lo mismo con el Ateca. ¡Ceca! Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Los desvaríos del mundo del motor. Pues muy bien. Fíjate tú. Y vamos a ver la noticia que es muy impactante. El Cupra Ateca acaba de añadir nuevas motorizaciones a su gama en algunos países europeos, aunque seguramente también lleguen al reino de España. Lo más interesante es que llegan tanto por debajo para abrir una gama como para culminarla. Las versiones de Cupra Ateca ahora contarán con un motor 1.5 TSI de 150 caballos, como irá haciendo una caja de camisoto, una gama Ateca y de 190 caballos también 2.0 TSI que llegará con esa transmisión, pero además tendrá el sistema full drive. El primero pasa de 0 a 10 en 9 segundos y el otro en 7,1. Se mantiene en la gama de Cupra Ateca el motor que ya conocíamos del 2.12 TSI de 300 caballos que heredaba del SEAT León Cupra en su momento. Ya tiene caja de 7 velocidades y tracción full drive, pero también añade un nuevo tope de gama. Es el mismo bloque con una potencia de 360 caballos, igual con la misma caja y misma tracción con la board drive. Este bloque declara un gasto de 9,1 litros a los 100 y alcanza los 250 kilómetros por hora de velocidad máxima. Estos cambios en la oferta del modelo de Cupra harán que el SEAT Ateca pierda algunas alternativas mecánicas como el 2.0 TSI de 190 caballos, además de cesar con la comercialización de las versiones EPR. Esto es algo que habíamos visto en el León y que ahora se repite con el crossover, el otro modelo compartido entre ambas marcas. Y bueno, en conclusión ahora me tiendo mi parte de opinión, pues la verdad es que el futuro de SEAT es para llorar. Voy a enganchar un poco el tema de la brega. El futuro de SEAT es para llorar. A partir de 2030 ya no fabricarán coches y nos dedicarán a rebrandear productos de la marca Silent, de motos eléctricas o de Segurinand Bot respecto a los patinetes. Bueno, también estaría el SEAT 04, como sea mínimo o alguna de estas. Y pues dejaría SEAT así un poco como... Y que no sabe en qué hace SEAT porque Cupra se está comiendo la tostada. Además, como tiene el salón de la automóvil de Barcelona, SEAT dijo que están trabajando en los restylings del Ibiza, León y Arona, modelos que fabrican la fábrica de Matolel. Y entonces, pues la verdad, el SEAT Arraco tiene un futuro incierto al igual que la Teca. Y pues tendremos para la SEAT de 2029 coches con tecnologías que sí que serán vigentes, pero que ya se los notará un poquito anticuados a mi modo de ver. Y esto es este vídeo podcast Actualidad en Turismo Carst. Ya sabéis que si te ha gustado el vídeo, pues le puedes dar ahí el like, te puedes suscribir, te puedes comentar y un montón de cosas chulas que estamos preparando. Así que no te pierdas naa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.